¡Suscríbete al canal! Número 1, Secretísima, trata de hacer la delantera abierta el 8, Chiche Bombón a estirar dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 7, Ilustrativo a dos cuerpos, viene corriendo uno solo a la cabeza y lo va aquí al pescuezo por dentro, Villanueva cuerpo y medio abierto corre, el número 2, Exocet a dos cuerpos y cuarto lo hace, Calibre cuerpo y medio cierra marcha por dentro, el número 1, Secretísima en los últimos, 920 adelante corre, Chiche Bombón cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el competidor. Uno solo a la cabeza, Ilustrativo al pescuezo por dentro, viene corriendo el 3, Villanueva tres cuartos de cuerpo abierto, Exocet a la pescuezo, viene corriendo, Iruaki tres cuartos de cuerpo, Calibre dos cuerpos y cuarto cierra marcha, Secretísima en los últimos, 550 adelante, viene corriendo Chiche Bombón dos cuerpos y medio, lo sigue, uno solo medio cuerpo adentro, corre Villanueva a la cabeza, Exocet al pescuezo, viene corriendo, el competidor Ilustrativo tres cuartos de cuerpo abierto, está ubicado Iruaki medio cuerpo por fuera, viene corriendo el competidor Calibre en los de la primera, hacen su ingreso a la recta final, 300 para disco, Chiche Bombón adelante, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro, uno solo, tercero abierto corre, Exocet cuarta ubicación por fuera, para Iruaki en los últimos, 150 siempre, Chiche Bombón adelante, dos cuerpos y medio, lo sigue por fuera, uno solo, tercero abierto corre, Iruaki en los últimos, 50 metros, el 8, Chiche Bombón gana la primera, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.